A través de la página de Facebook, Valor por Michoacán, se difundió un nuevo comunicado a nombre de las legítimas autodefensas creadas el 24 de febrero del año 2013. A continuación, le daremos lectura al comunicado que aparece publicado en la página mencionada. Comunicado urgente a todos los habitantes del estado de Michoacán, por parte de las legítimas autodefensas creadas, el 24 de febrero del año 2013. A sabiendas de todas las atrocidades ocurridas desde la intervención pacifista del gobierno mexicano, la cual se realizó con miras a la legalización de la delincuencia, a través de la denostación de nuestros líderes, de nuestro movimiento, y otorgando el perdón a través de la creación de la llamada fuerza rural a delincuentes de conocido renombre en el estado. Los grupos de autodefensa retomamos la lucha cuerpo a cuerpo contra el crimen organizado en todas las expresiones y con cualquiera de sus nombres. Se llevarán a cabo menos errores que en el pasado. Puesto que ya sabemos quiénes son los malos elementos, tampoco serán tomados en cuenta. Los que traicionaron los nobles ideales de nuestros fundadores, quienes tomaron atribuciones que no les pertenecían, al otorgar el perdón a sicarios, jefes de plaza, abogados, constructores, contadores, taxistas, limpiabrisas, halcones, policías municipales, albañiles, veterinarios, banqueros, funcionarios de los ayuntamientos y del estado, así como personal de casetas de peaje, que otorgaban información en las distintas carreteras, y todos los funcionarios de distinto nivel de los caballeros templarios. Viagras, Migueladas, templarios infiltrados en nuestras filas, y todos los malos integrantes de la fuerza rural, eviten mayores tragedias a sus familias, a su persona, y, de manera inmediata salgan de nuestro estado y de una vez por todas de nuestras vidas. Hoy no habrá perdón, con la vara que midieron, con esa misma serán medidos, el pueblo está harto y no volverá a cometer el mismo error. Están advertidos. Ciudadanos de bien, ocupamos de su apoyo, no nos defrauden ni nos dejen solos. Por un Michoacán con libertad. Vivan los comunitarios. Concluye el comunicado. Gracias.